Virgando Virgando Tiene un fracón de Llegas a un pan Lo que reirá Por no llorar Reirá Pediendo un plato Ves a mirar Y yo voy a brillar Los ojos Pones eléctricos Los bellos ojos Que tanto adoré Venga la noche En día en día, el alcohol nos ha entregado, que le importa que se digan, y no saben los mareados. Cada cual tiene sus venas, y nosotros las tenemos, esta noche creeré, porque ya no volveremos a vernos más. En día en día, el alcohol nos ha entregado, que le importa que se digan, y no saben los mareados. Amor, pesa, dolor, hoy va a sentir mi pasado, y nuevas sendas tomaré, oh, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay milagros. Amor, pesa, dolor, hoy va a sentir mi pasado, y nuevas sendas tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!